Reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Halo Reach. En el anterior capítulo estuvimos despejando unas zonas que tenían unas torretas antiaéreas que estaban atacando obviamente a nuestros aliados que estaban haciendo la evacuación. Ahora sí, continuaremos donde lo dejamos, donde nos iban a recoger con unos helicópteros creo, si no estoy mal. Entonces creo que lo dejamos justamente ahí y de ahí vamos a continuar. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ah, ok. Yankee 9 a control eco, todo despejado. Envíen los pájaros para la evacuación. Recibido Yankee 9, marchando. Yo te quiero ver una cosa, creo que va a morir con lo que voy a intentar hacer, pero sería chistoso. Ah, sí, me puedo poner. Ha sido un placer saltar contigo. Protegeremos esta ubicación. Tú llévate ese Falcon y asegúrate de que los transportes salgan de una pieza. Ahora la pregunta es... Este es tu vehículo. Ah, no me hacen nada las asociaciones elizas. Uh, son inmunos. Sí, 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 ya vamos. Eso se calienta, ya sabemos de dónde. Pero no tenemos suficiente movilidad. Se ha dispersado al retirarse. Joder, tenemos órdenes de evacuar. Supongo que a algunos no nos gusta dejar las cosas a medias. Transporte de evacuación Delta 1-5 a control de evacuación. Listo para partir. Delta 1-5, aquí control de evacuación. Recibido, proceda a discreción. El espacio aéreo sobre la ciudad es muy peligroso. Seguiré otra ruta. Delta 1-5 a control. Tengo un escuadrón de Banshee en la cola. Recibido, Delta 1-5. Vamos a eliminar a toda esta gente. Ya, ya, ya. Listo. Bienvenido a estos hombres. ¿Qué es? No puedo protegerlo, no despeguen, mierda. Acabo de ver dónde estábamos. Si nos vinemos a este, sería más fácil para nosotros. Estamos viendo cúmulos en la equina. No hay Lonesworth disponibles en estos momentos. Cambio. Aquí transporte civil 6, ECO2. Necesito despegar, sargento mayor. Existe, ECO2. Estoy guardado. Tengo múltiples naves comerciales cargadas con civiles. Debo sacarlas de la ciudad. Necesito apoyo aéreo inmediato. En cuanto estemos rodeados será el primer sargento. No me sirve. Ahí. Relativo, ECO2. No puedo protegerlo. No despeguen, mierda. Vamos a ir. Aquí hay varios enemigos. Esa es la nave comercial que estaban hablando hace un rato. Digo, le están diciendo que no despeguen. Dios mío. Mayday, Mayday. 6 ECO2. ¿Puede mantener la altitud? Negativo. Nos caemos. Hijo de puta. No puedo mirar. Fox actual. Enviamos pájaros de búsqueda y rescate. Negativo control. Es inútil. Vale. Aquí lo bajamos nosotros. Vale. Literalmente me bajaron. Obligadamente. Como vaya espartano. Como vaya espartano. Pastéis usted. ¿Por qué no? Vamos así. Tengo esto. Y... Transporte civil 7 ECO3 a Fox actual. Mis motores están listos. Esperando permiso. Recibido 7 ECO3. Estamos en ello. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Bien. Bien. Vale. Perfecto. Si alguien me dispara más. Estoy acabado. Ahora volveremos. Vamos. Ven, 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 ven. Ven, amigo. Ya, ya, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi. Está ahí. Pastéis. Andame. Hello. Hello. Vale. Au. Ahí está el otro hombre. ¿Dónde está? Acá atrás. Vale. Todos los aliados que tenía hace un rato. Murieron. O desaparecieron en combate. Uy, 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 uy. Ahí hay uno. Tenemos que activar. Vamos por esa. ¿A dónde coño ha ido? Esa es la primera batería de misiles, Teniente. Ármala. Vale. Ármala. Primera batería en línea. La otra está al norte. Sargento Mayor. El Covenant está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. ¡Debo despegar! Calma, Siete Echo 3. El Spartan va a despejar el cielo. Ya, desafiamos eso. No me veo, sí. Vamos a tratar de conseguir el mejor camino posible. Uy, 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 uy. Acá no lo vamos a hacer aquí. A ver que no me vean. No fastes. Debió haberlo matado con el mazo. Primera batería en línea. La otra está al norte. Sargento Mayor. El Covenant está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. Debo despegar. Lo siento. No era mi intención. No fastidies. Eso es increíble. Primera batería en línea. La otra está al norte. Sargento Mayor. El Covenant está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. Debo despegar. Calma si te echo tres. El Spartan va a despejar el cielo. Está nuestro aliado. Vamos para acá. Es el camino más directo. Me tocó sacrificar. ¿Qué es lo que tiene usted? Esta hermosa arma. A en serio le pegó. Genial. Vale. Y cargamos una cosa. No, no, no. No vayan. No vayan. No vayan. No vayan. No vayan por favor. No vayan a morir. Vamos a parar aquí. Quay, 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 quay. Ahí estamos. En medio del camino. Vaya por dios. Genial. Perfecto. ¿Cómo? Bueno, bueno. Es que una vez. Pase cero por ustedes. Una vez estaba pasando por aquí. No, por aquí no. En otro lado. Y sucede que se guardó. En un punto. En que no podía cargar. Había terminado el control. Segundos antes. De que me matara. Entonces no podía hacer nada. No tenía seguido sabor. Debo despegar. Calma si te echo 3. El Spartan va a despejar el cielo. Lo limpié un poquito. No tendré más aliados en esa zona. Es un Ghost. Ven. Uy. 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 ¿Qué fue eso? La primera vez no hubo que sucedió nada. No hay. No hay. ¡Suscríbete! Un granante. Un granante. Un granante. Un granante. Bueno, se muere o se muere? No fastidies, no debía pegarme, no fastidies Primera batería en línea, la otra está al norte. Sargento mayor, el covenante está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. Debo despegar. Calma si te echo tres. El Spartan va a despejar el cielo. Vamos a hacerlo con el mazo. Comienza a venir ese amigo. Vamos por acá. No sé dónde estoy, no sé dónde estoy. Así que voy a venir. Vamos, vamos, vamos. Estoy. Bastidioso. Dime que eso puede aniquilar esa cosa. Ay, no. Quería aniquilarlo, pero pues no pude. Es que de verdad es muy fastidioso. Es asquerosidad. Primera batería en línea. La otra está al norte. Sargento mayor, el covenante está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. Debo despegar. No, venga. No, venga. Bien. Vamos a agarrar un arco de esto. Ahí está nuestro amigo. Ahí está. Upa. Chúpate eso. Solo estoy calentando. Llega un Ghost. Te voy a una posición de corte. Espero que se recargue. Tengo a los vectores, jóvenes. Estudió. Sí. Estudió. Y se acabó la munición. Vale, vale, vale. Eh... ¿Dónde está la otra arma? Mi arma. Mi arma. No. Deje mi arma. No. 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 No sé si lo vi en la izquierda. Pero no reaccioné lo suficientemente rápido. Para cuidar todavía esto. A ver. Me complicaron la situación. ¿Qué pasaría si yo... Vale, vale. También vuelve a plan. ¿Tienes son visibles? Olvide que ya no tenía eso. Es que ahí viene otra parte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¡Fastilies! ¿Cómo puedes saber que está justo ahí? Eso no hay manera de saberlo. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Ya uno eliminado. Literalmente eso tiene servidoras. La verdad que este no está cubierto. Voy por acá. No. Gente. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Y nos veremos en la próxima ocasión. Bye bye.